El origen del nombre de Gamonal está relacionado con los campos de gamones que se cultivaban para dar de comer a los animales. Era una de las singularidades de Gamonal de Río Pico, tal como se denominaba este municipio de la provincia de Burgos, que a partir de 1955 se convirtió en barrio de la capital burgalesa. Es el más poblado no solo de Burgos, sino de todos los barrios que componen Castilla y León. Un barrio lleno de historia con una fisionomía propia, que ha ido acogiendo poco a poco a nuevos vecinos procedentes a algunos de buena parte de la provincia y también a otros nuevos pobladores del mismo Burgos. Estos últimos, animados por la agitación de un barrio alejado del inmovilismo, con un notable comercio y con una intensa vida cultural, donde las calles toman un importante protagonismo. Son barrios que continúan creciendo, tanto el de Gamonal como su vecino Capiscol, donde se hacen necesarias inversiones que sigan conservando su frescura y capacidad de atractivo e incrementando la calidad de vida de sus vecinos. Estos son precisamente los objetivos diseñados por el Ayuntamiento de Burgos a través del plan director de Gamonal y Capiscol. Cualquiera de las personas que conocía el Gamonal y Capiscol de hace 10-15 años y el que lo conoce ahora puede evaluar desde un punto de vista objetivo que el cambio ha sido sustancialmente a mejor, lo cual no tiene que ser un obstáculo para que sigamos en esa dinámica de procurar avanzando en Gamonal y en Capiscol. De hecho, de las obras de las que hemos estado hablando, estamos yo creo que en el entorno de más de los 3 millones de euros que ahora mismo están o movilizados en obras en ejecución o que se acaban de finalizar recientemente, lo cual da buena muestra de la apuesta por mantener niveles inversores que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Por tanto, es un plan vivo, es un plan que seguirá ejecutándose y es un plan que sin duda tiene un pasado reciente muy importante y transformador del barrio, pero es un plan que se está trabajando en el presente y que sin duda va a seguir ejecutándose en el futuro. En los últimos años, Burgos ha experimentado una revolución urbanística con mejoras que han convertido la ciudad en un espacio de encuentro para sus vecinos. Aquellos que nos visitan perciben los cambios en la zona centro, pero sin embargo, las inversiones municipales han llegado a diferentes puntos de la capital burgalesa, como los barrios de Gamonal y Capiscol. Bueno, el objetivo que tenemos con las actuaciones dentro de ese plan Gamonal-Capiscol pasa por seguir esa línea de inversión que venimos teniendo desde hace ya 10 años, en el que aproximadamente se ha invertido una media de 6 millones de euros al año, es decir, estamos hablando de cerca de 65 millones de euros invertidos entre Gamonal y Capiscol en los últimos 10 años y el objetivo es, a pesar de evidentemente las dificultades económicas y que hayamos bajado los niveles inversores en toda la ciudad, que sigamos apostando por hacer obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos de Gamonal y Capiscol. En buena parte del barrio de Gamonal las inversiones han ido dedicadas a agilizar el flujo del tráfico rodado y al mismo tiempo a crear nuevas plazas de aparcamiento. Yo creo que una de las cuestiones más importantes para mejorar esa calidad de vida de los habitantes de Gamonal y Capiscoles, yo creo que las mejoras en las condiciones de aparcamiento y también de circulación. Por eso las principales actuaciones están encaminadas en mejorar esos espacios, procurando tener una mayor ganancia de aparcamiento y también mejorando las condiciones de vialidad que existen en el propio barrio. De esta manera, con el objetivo de hacer del tráfico algo más fluido y al mismo tiempo crear nuevas plazas de aparcamiento, están en marcha las obras en las calles Constanza y Vicente Aleixandre. Son dos ejemplos de lo que me estaba refiriendo anteriormente. En este caso en la calle Vicente Aleixandre lo que se está trabajando es en un estrechamiento de las calzadas de circulación del tráfico rodado para poder ampliar las aceras y también ampliar el número de plazas de aparcamiento. Vamos a conseguir prácticamente doblar el número de plazas de aparcamiento en un entorno ahora mismo de algo más de 50, vamos a pasar a 108 plazas de aparcamiento en total en ese entorno de Vicente Aleixandre. Y respecto a la calle Doña Constanza, se trata de una intervención que estaba vinculada a la ejecución del bulevar de Gamonal, donde se va a mejorar sustancialmente todo lo que es esa urbanización que era prácticamente inexistente, era una de las zonas más degradadas de todo Gamonal y se va a permitir que se construya en aceras y también se va a ordenar el aparcamiento y aunque en este caso no hay ganancia neta de plazas de aparcamiento, sí que se produce una urbanización de todo ese entorno y va a permitir yo creo que una mejora muy importante de las condiciones de vida de los vecinos que allí viven. Las actuaciones también se manifiestan en instalaciones relacionadas con el ámbito cultural. Es el caso de la Biblioteca Gonzalo de Berceo, un referente en Burgos. Este año acaba de cumplir su vigésimo aniversario y lo hace luciendo su mejor aspecto. Sí, desde luego que no solamente tenemos que hablar de actuaciones en infraestructuras urbanas o viarias, sino que también hay que apostar por la mejora de las dotaciones sociales públicas que tiene en el barrio. Por eso en la Biblioteca Gonzalo de Berceo, que es una de las bibliotecas que mayor nivel de uso tiene además y que yo creo que es una seña de identidad del barrio de Gamonal y Capiscol, se está ahora mismo haciendo una intervención para mejorar las condiciones en las que se encontraba esa biblioteca. Esto es solamente una primera fase porque en cuanto esté finalizada tenemos previsto acometer una segunda fase para que la renovación sea completa e integral y por supuesto mejore muchísimo el nivel de atención a los usuarios y también en cómo prestar servicio los propios trabajadores del Instituto Municipal de Cultura. Ejecutada la primera fase de las obras en la Biblioteca Gonzalo de Berceo, en breve comenzará la segunda fase destinada a mejorar el interior, así como todas las dotaciones destinadas a un espacio por el que cada día pasan cientos de burgaleses. Bueno, la segunda fase de la Biblioteca Gonzalo de Berceo, el objetivo que tiene es el de ir un poco más allá respecto a las primeras labores que eran más urgentes porque estaba teniendo un nivel de deterioro importante en la biblioteca, tenía problemas de humedades. En esa segunda fase lo que se va a trabajar es de acondicionar mejor algunos de los espacios que se tienen en la biblioteca para que las condiciones de uso de los trabajadores que ahí están y de todos los usuarios que se cuentan por miles al año puedan encontrarse en mejores condiciones en todo lo que son los espacios de la propia biblioteca. Entre las obras ejecutadas ya hay que destacar el aparcamiento disuasorio junto a las torres de Gamonal, en la calle Lavaderos y en la calle Málaga, donde las aceras han experimentado un notable ensanche. Bueno, yo creo que es un balance positivo. Estamos hablando de que solamente en esta legislatura vamos a poder generar una ganancia neta de aparcamiento de cerca de 800 plazas en Gamonal y Capisco, lo cual significa que es un dato positivo. Estamos apostando por solventar uno de los principales problemas. Ahí tenemos ese aparcamiento que se ha puesto en funcionamiento hace escasos meses junto a las traseras de las torres de Gamonal, que aunque ahora mismo no está teniendo mucha utilización, a medida que vaya siendo conocido y que se vaya reordenando el aparcamiento en Gamonal estoy convencido de que va a tener mayor nivel de uso. Pero otras experiencias similares se han hecho tanto en la calle Lavaderos como en la calle Málaga, donde el cambio de configuración de aparcamientos en línea, aparcamientos en batería ha permitido una ganancia de más de un 30% respecto a las plazas que existían con anterioridad. El aparcamiento, por tanto, es uno de los objetivos básicos y el otro, pues la mejora de la vialidad. Yo creo que una de las actuaciones más importantes que han mejorado el tránsito y el flujo de comunicación entre vehículos en todo el entorno de Gamonal norte, sobre todo, es esa rotonda que se ha ejecutado al final de la calle Vitoria, en la confluencia con las calles Esteban Salvarado y Juan Ramón Jiménez, que ha permitido aliviar mucho los flujos de comunicación en una intersección que evidentemente hace un cruce entre una vía como es la calle Vitoria y luego la ronda interior norte. Por tanto, yo creo que aparcamiento y vialidad son dos ejes estratégicos en los que se sigue trabajando. Uno de los centros neurálgicos del barrio de Gamonal es la Plaza Santiago, que ha cambiado su imagen con una nueva urbanización y una intensa renovación del mobiliario. La verdad es que el proyecto de mejora de la Plaza Santiago surge a raíz del deterioro notable que estaban teniendo algunos de los materiales que se habían utilizado en la urbanización, esas maderas que, si bien le daban una calidez mayor al espacio público, estaban ocasionando muchos problemas de acumulación de suciedad y problemas de gestión y mantenimiento. Por eso se ha renovado todo ese pavimento, también se ha renovado y se ha mejorado el mobiliario urbano, se le ha dado un tratamiento para que, utilizando el que ya existía, estuviera en mejores condiciones. Y todo ello con el objetivo, como decía antes, de que esos espacios públicos, que son los que disfrutan los ciudadanos, pues se encuentren en buen estado de revista y sean perfectamente utilizables y lo más cómodos posibles para los ciudadanos que los disfrutan en el día a día. 2012 y 2013 fueron años complicados para los peatones, con diferentes atropellos que se cobraron víctimas mortales. Las últimas actuaciones en el tráfico han ido dirigidas a reducir la velocidad, incrementando de esta manera la seguridad. A finales del año 2013 se dieron unas lamentables circunstancias que se concentraron dos, tres atropellos en ese entorno de la calle Santa Bárbara y la calle Vicente Alexandre y evidentemente una de las principales preocupaciones del ayuntamiento es la de la seguridad. Por eso tuvimos posibilidad de mantener un encuentro con los vecinos a pie de calle y ya entonces asumimos el compromiso de ejecutar dos tipos de actuaciones. Una, la instalación de radares, se han puesto de dos tipos. Uno en la calle Santa Bárbara, que es un radar además sancionador, que hace que los vehículos yo creo que se cuiden muy mucho de ir a velocidades excesivas. Y los otros que son disuasorios, que están además en la calle Vicente Alexandre, que marcan la velocidad a la que uno va circulando para que conozca que no sobrepasan los límites, que es lo que no tenemos que hacer. Y adicionalmente se complementó con ese estrechamiento de las calzadas, que es la labor que ahora mismo se está ejecutando. Todo ello con intención de mejorar las condiciones del tráfico y sobre todo aumentar la seguridad de los centenares, miles de peatones que pasan todas las semanas por esas vías de circulación. El Ayuntamiento mantuvo varios encuentros con los vecinos preocupados por la seguridad en el tráfico. Con la instalación de los radares ha disminuido la siniestralidad y, por lo tanto, la alarma social. Sí, evidentemente es uno de los mejores mecanismos que tenemos para poder conocer el pulso de la ciudadanía. De hecho, la presencia que tuvimos a finales del año 2013 con los vecinos, en la que pudimos conocer de primera mano la preocupación, no solamente era para escuchar la preocupación, sino para que sobre el terreno podamos tomar decisiones. Por eso, acompañados de los técnicos municipales, ya en ese momento pudimos comenzar a asumir compromisos que, también para que todo el mundo pueda conocerlo, se están cumpliendo. Se han ejecutado esas medidas disuasorias, esos radares y, ahora mismo, se está ejecutando ese estrechamiento de la calzada y esa ganancia neta de plazas de aparcamiento. Por tanto, a esa reunión que hubo con los vecinos, que pudieron manifestar su preocupación, les sucedieron los trabajos oportunos para que solventemos los problemas que nos ponen de manifiesto los vecinos en lo que es un diálogo permanente con el tejido vecinal de la ciudad, que es lo que permite que podamos tomar decisiones y actuaciones que son buenas para todos. El Ayuntamiento ya mira al futuro y ha planteado diferentes acciones de urbanización en el barrio, como en la Plaza Lavaderos, la Calle Candelas o en las traseras de la Casa La Vega. Sí, ahora mismo tenemos previsto, yo creo que para el corto y medio plazo, algunas actuaciones que van a suponer un cambio muy importante, especialmente en espacios bastante deteriorados del corazón de Gamonal. Uno de ellos es la Plaza de Lavaderos, un lugar que viene siendo utilizado habitualmente como aparcamiento, sin ningún tipo de orden, sin que esté asfaltado. Bueno, el Ayuntamiento ya está trabajando en el diseño del proyecto que permitirá dejar todo ese espacio perfectamente urbanizado, incluso con urbanización en el entorno de Calle Lavaderos y Los Titos, que permita ganar hasta 60-70 plazas más de aparcamiento respecto a lo que existe en la actualidad. Plazas que, una vez que podamos culminar una fase de diálogo con asociaciones de vecinos, con tejido también representantes de los comerciantes, podríamos quizá destinar aparcamiento en rotación para favorecer el espacio comercial que supone Gamonal. Pero no nos olvidemos de otras actuaciones muy importantes, como van a ser las que se ejecuten en la Calle Candelas, también un espacio que ahora mismo está deteriorado, una antigua campa que no tiene ningún tipo de urbanización y donde se prevé la ejecución de una pastilla a nivel de edificación, pero un gran parque para que pueda ser disfrutado por todos los vecinos del entorno. Ya en el medio plazo nos podemos referir a lo que es el entorno de la Calle Centro, lo que son las traseras de la Casa La Vega, una zona que está a mitad de camino entre lo que era el antiguo barrio de Gamonal y las nuevas urbanizaciones, que por muchas dificultades de tipo urbanístico ha tenido que sufrir durante muchísimos años la posibilidad de no desarrollar eso urbanísticamente. Bueno, ya se han presentado los documentos urbanísticos que están tramitándose a nivel de proyecto de actuación, al cual le sucederá el proyecto de urbanización, por tanto en el medio plazo está previsto que toda esa zona quede acondicionada perfectamente para uso y disfrute de todos los vecinos. Las instalaciones deportivas son muy demandadas en Burgos. A medida que crece esta demanda también lo hace la oferta. El Ayuntamiento contempla la posibilidad de dar cabida a nuevas modalidades que ganan adeptos. Es el caso del pádel. Uno de los esfuerzos principales que se han hecho en los barrios de Gamonal y Capiscol son las instalaciones deportivas. De hecho, la remodelación del polideportivo de lavaderos, también la construcción de un nuevo polideportivo, el Estés San Miguel, la construcción de ese campo de fútbol 7 también al lado del polideportivo Estés San Miguel, así lo acreditan. Bien, creemos que hay alguna otra disciplina que no goza de instalaciones en esa zona tan amplia como es Gamonal y Capiscol y por eso estamos apostando por desarrollar uno de los deportes que mayor nivel de práctica deportiva tiene ahora mismo, que es el del pádel. Ya se ha encargado el estudio para hacer el proyecto de ejecución que nos permita disponer de una o dos pistas en un espacio que ahora mismo no tiene utilización, en ese polideportivo Estés San Miguel, para que de ese modo podamos culminar la construcción de una o dos pistas de pádel que den un importante servicio también al barrio de todos los practicantes de ese deporte. Junto al barrio de Gamonal, el de Capiscol también está en el punto de mira de las actuaciones municipales. Crear lugares más amables con espacio de convivencia para los vecinos es el objetivo del Ayuntamiento. Sí, una de las actuaciones prioritarias que estamos ya a punto de desarrollar es ese parque en la calle Villafranca, Camino Negro, un parque infantil que no tiene especial uso porque se encuentra a un nivel de deterioro bastante importante y ahí se está ya con los trabajos de licitación para que durante este verano puedan acometerse y mejorar y renovar un espacio público, un espacio urbano, un espacio especialmente destinado para los niños en óptimas condiciones para ellos como se merecen, como no puede ser de otro modo. Y también ya se ha encargado un proyecto de ejecución en el área de fomento para poder acometer lo que va a ser la mejora de muchas calles y espacios del corazón de Capiscol que ahora pues por el devenir de los años están deteriorados o que ni siquiera nunca en su momento estuvieron suficientemente urbanizados. Ese proyecto ya está en fase ahora mismo de redacción, esperamos tenerlo terminado hacia finales de este año para que al año que viene podamos acometer todas las obras de mejora en Capiscol. Una de las obras más esperadas es la que afecta al siglo y a su entorno, donde se contemplan diferentes posibilidades. Bueno, hay dos cuestiones yo creo que muy importantes en todo ese entorno. Uno es lo que significa la propia parcela del siglo, es propiedad de la Junta de Castilla y León y acaban de finalizar ya todos los trámites urbanísticos que van a permitir a la Junta de Castilla y León promover el desarrollo de algo más de 70 viviendas en ese entorno y que se generen miles de metros cuadrados de zonas verdes, de zonas estanciales, de zonas de aparcamiento para los vecinos. Es verdad que disponemos de ese edificio, que es el siglo, al respecto del cual todavía no hemos tomado ninguna decisión, pero se abrirá en su momento el correspondiente debate para evaluar si lo que corresponde es tirarlo y elevar otra dotación pública o si bien conviene mantenerlo por las circunstancias que se puedan valorar oportunas. Y en paralelo también está todo ese gran espacio que ahora mismo ocupan los campos de fútbol y que está concebido en el plan director Gamonal Capiscol como un gran espacio para la creación de un gran centro de ocio y deportivo que complemente el ya existente con las piscinas de Capiscol que tenemos justo al lado. Por eso la vocación de ese espacio es una vocación de complejo deportivo, también en función de lo que habían solicitado los representantes vecinales del entorno y además yo creo que hay un espacio más que suficiente para hacer una actuación muy ambiciosa y que preste un grandísimo servicio a todos los vecinos del entorno. Son actuaciones llevadas a cabo o previstas de cara a un futuro fruto de los encuentros mantenidos con los vecinos del barrio de Capiscol. Además es habitual el que desde el equipo de gobierno, bien el alcalde, bien representantes del equipo de gobierno, acudamos a los distintos barrios a interesarnos in situ por cuáles son las demandas vecinales. En este sentido el alcalde tuvo posibilidad hace unas cuantas semanas de acercarse personalmente a Capiscol, evaluar cuál era la situación de algunas de las calles y de hecho ese diálogo con los vecinos es el que permite que vayamos también tomando decisiones, encargar los correspondientes proyectos para que luego se ejecuten esas mejoras en los espacios públicos en función también de lo que pueden ser las prioridades y demandas de los vecinos. Es verdad que la situación económica no nos permite llegar a todos los lugares como podría ser nuestra intención o nuestro deseo, pero el diálogo con los vecinos nos permite también establecer cuáles son las prioridades más importantes y en función de eso también establecemos nuestros calendarios de actuación. Pasa el tiempo y aunque quizás en el día a día no seamos conscientes, las actuaciones llevadas a cabo en la última década han servido para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Gamonal y Capiscol. Pero no hay que conformarse con los logros conseguidos hasta el momento, sino continuar trabajando por dar nuevos impulsos a ambos barrios, con el carácter y el espíritu de aquellos que en 1955 decidieron que el pueblo de Gamonal de Río Pico debía convertirse en un barrio de Burgos. Cualquiera de las personas que conocía el Gamonal y Capiscol de hace 10-15 años y el que lo conoce ahora puede evaluar desde un punto de vista objetivo que el cambio ha sido sustancialmente a mejor, lo cual no tiene que ser un obstáculo para que sigamos en esa dinámica de procurar avanzando en Gamonal y en Capiscol. De hecho, de las obras de las que hemos estado hablando estamos yo creo que en el entorno de más de los 3 millones de euros que ahora mismo están o movilizados en obras en ejecución o que se acaban de finalizar recientemente, lo cual da buena muestra de la apuesta por mantener niveles inversores que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Por tanto, es un plan vivo, es un plan que seguirá ejecutándose y es un plan que sin duda tiene un pasado reciente muy importante y transformador del barrio, pero es un plan que se está trabajando en el presente y que sin duda va a seguir ejecutándose en el futuro. Actuaciones y proyectos incluidos dentro del plan director de Gamonal y Capiscol en los que los beneficiarios últimos son los vecinos de estos dos barrios de Burgos. Pero no solo ellos, también los ciudadanos de la capital, que disfrutan de una zona con un comercio floreciente y unas calles agitadas con vida, propias de barrios en continuo crecimiento.